Recibimos a la doctora Franco para el micro de jubilados y pensionados. Doc, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien, ¿vos, Ariel? Perfecto. Bueno, vamos con las llamadas de la gente. ¿Qué posibilidades tiene la gente que está tramitando la jubilación para que resuelvan su trámite jubilatorio? Preguntan aquí. Bueno, como sabemos que hay algunas delegaciones que están con demora, por ejemplo, el tema de la UDAI Centro, sobre todo, que tienen en algunos casos más de un año de demora, hay que presentar prontos despachos en la sección de gerencia, en el primer piso, o se puede también enviar vía web, por internet, en la parte de gestión prestacional, hacer el reclamo, marcando el trámite correspondiente. Digo, ¿por qué marcando? Porque hay casos donde la persona ha realizado varios trámites anteriores, supongamos un reconocimiento de servicio y ahora una jubilación, tienen que marcar el de la jubilación, que es el que pretenden que le resuelvan. De ahí se le va a generar un número de reclamo, y ese reclamo lo tienen que imprimir para tener la constancia. Por lo general, ANSES responde en forma telefónica o a través de una carta a la persona que realizó el reclamo y le informa sobre el Estado o que están tratando ya de resolverlo. Por ejemplo, hubo casos donde la gente ha obtenido respuesta, como hay casos que directamente no le contestan. Eso depende, pero bueno, es una de las opciones. Y la otra opción también pueden mandar por telegrama un pronto despacho a los fines que se agilice, porque como última opción estaría un amparo por Mora, pero ya tienen que recurrir a la justicia, lo cual genera ya aparte gastos por el tema de que es un expediente judicial y además que tienen que, bueno, ya iniciar un amparo con Mora que implica un poco más de tiempo para realizarlo. Y además que lo tienen que hacer con representación jurídica, no lo pueden hacer en forma personal porque se hace ante la justicia. Esas son las opciones porque, bueno, por el momento ahora siguen con esa demora, supuestamente nos han prometido que ya los van a empezar a trabajar, que están poniendo gente. Donde está funcionando muy bien es en la UDAI Oeste, que van por el mes de octubre y noviembre ya liquidando, no hay mucha demora, digamos del 2015, pero en la UDAI Centro están con esa demora. Y bueno, la gente está preocupada justamente porque tiene miedo de que sea resuelto en forma de negatoria y que no puedan percibir luego este beneficio jubilatorio porque recordemos que hay mucha gente que ha iniciado la nueva moratoria y que está por vencerse en septiembre de este año. Pero bueno, esas son las opciones que tienen como para poder acelerar este trámite jubilatorio. Otra pregunta, ¿cuánto podría tardar la pensión por fallecimiento de un jubilado? Bueno, esto depende. Si son pensiones directas por fallecimiento, ingresa como cualquier tipo de trámite jubilación con turno y depende de dónde haya trabajado la persona y de la demora, obviamente, que tengan CES, a veces tardan 6 o 7 meses en resolverlo. Ahora, en el caso de las pensiones derivadas por fallecimiento de un jubilado, es decir, que ya tenía un beneficio jubilatorio que venía cobrando, en ese caso, cuando acreditan los datos, tienen que generar la clave de la seguridad social y lo pueden hacer vía web. Pero bueno, hay gente que por ahí le hacen determinadas preguntas que no saben cómo crear esa clave o cómo seguir para terminar de habilitar esa clave. Entonces, terminan pidiendo turno jubilatorio. Por eso lo pueden hacer dirigiéndose en ANSEL. Lo único que ANSEL no le va a blanquear la clave con toda la respuesta. Eso lo tienen que hacer después. Y ese tipo de trámite sí tarda mucho menos, alrededor de 2 o 3 meses como máximo. Y lo que sí lo tienen que hacer durante los 3 meses del fallecimiento, no después, porque si no ya lo tienen que hacer con turno por internet solicitando un turno, no vía web. ¿Cómo es el tema de la convivencia para las personas que deben iniciar una pensión? Bueno, en el tema de la convivencia, ya no es como en otra época, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a demostrar mi convivencia a través de 2 testigos el día del turno que tengan la pensión. No, ya cambió todo este tema hace bastante tiempo, alrededor de 4 o 5 años, si mal no recuerdo, donde se establece que hay que llevar todas las pruebas, además del acta de función, que debe coincidir el domicilio con la persona que convivía, y si no llevar además todas las pruebas, no es que solo con el acta de función, aunque coincidan los domicilios con el que pretende obtener la pensión, con eso solo no puede realizar este tipo de acreditación de datos personales, digamos, de acreditar la convivencia, sino que necesita muchos impuestos o servicios a su nombre, a nombre del causante, del fallecido o fallecida, donde coincidan los domicilios y como mínimo uno por año, además de acompañar, obviamente, otro tipo de prueba, como pueden ser historias clínicas, donde figura el nombre y apellido del domicilio, cartas documento, telegramas laborales, seguros de vida, constancia de obra social, pero todo donde figuren los domicilios, y de ambas personas, porque hay gente que tiene la documentación del causante, es decir, del fallecido o fallecida, pero no tiene documentación que pueda acreditar, digamos, el domicilio que vivía en el mismo lado, la persona que pretende solicitarlo. El tema de los testigos no hay que acompañarnos en ese momento, sino que después van a ser verificados, digamos, se manda, se toma la documentación un día en ANSES, se hace esa acreditación de datos, toda esa carpeta, arman un expediente con ese legajo que se ingresa y mandan a un verificador de ANSES al domicilio correspondiente a verificar si realmente vivían o no juntos y le van a preguntar a dos vecinos de esa zona para ver si es verdad. Después de ahí, recién pueden solicitar el turno, tienen que salir favorable esa acreditación, si no sale favorable no van a poder solicitar la pensión, ya no es como antes, ¿esto por qué lo aclaro? Porque hay gente que, bueno, considera que es distinto, y bueno, lamentablemente ya hace tiempo que no es así, y cada vez el control es más exhausto, en virtud de que hay mucha gente que realmente no estaba conviviendo, entonces, bueno, ANSES antes de otorgar un beneficio de pensión por fallecimiento tiene que verificar todo este tema. Y bueno, Ariel, te voy a comentar por último un caso que acá me comentaron. De Francisco Guerrero. Sí, creo que Francisco Guerrero, que no alcanzaron a pasar la preguntita, que está preguntando por un certificado de discapacidad, en realidad quiere gestionar la tarjeta para poder viajar gratuitamente en transportes públicos, pero no sabe cómo hacer. Bueno, en este caso previamente tiene que tener el certificado de discapacidad, si tiene el certificado de discapacidad, va y se presenta en la empresa donde pretende viajar, supongamos si es la empresa de... Rosario Bus. Claro, Rosario Bus, iba a ser 9 de julio. Rosario Bus, bueno, se dirige, si me quedo en el tiempo. ¿Cuánto año que tiene, doctora? No sé tanto, que no está 9 de julio. ¿Cuánto año, doctora? Bueno, entonces se presenta ahí y hace el trámite con ese certificado, el DNI seguramente le van a pedir todo eso a los fines de poder gestionar esa tarjeta y viajar en forma, ese carnet para viajar gratuitamente. Previamente tiene que tener el certificado de discapacidad. Si no lo tiene, lo va a tener que gestionar en la delegación correspondiente, que si no recuerdo mal, está el 9 de julio al 300, 400, si no, bueno, lo tenemos que googlear por internet para ver qué domicilio nos da el sistema. Gracias, doctora, como siempre, muy amable. Nos estamos viendo pronto.